Estamos con la Intendente Municipal de la Ciudad Federal, la profesora Alicia Oviedo, en una reunión muy importante que se ha hecho aquí en la Asociación Tradicionalista de Federal, que ella nos va a comentar. ¿Cómo te va, Alicia? Hola, Mirna, buenas noches. Muchas gracias por acercarse y poder contarle a la teleaudiencia lo que ha sucedido acá. Ahora, ocurre que hace ya tal vez dos meses un grupo de vecinos que viven por calles Cepeda, de la intersección de Cepeda y Primero de Mayo hacia el oeste, que hace ya unos años habían hecho una obra de enripiado trabajando los vecinos y haciendo aportes, ahora estaban interesados en reponer ripio. Y bueno, hablaron con los concejales, con algunos concejales de la Unión Cívica Radical. Entonces, ante esa inquietud de los vecinos, surgieron otras inquietudes de otros vecinos y pedimos al presidente de la Asociación Tradicionalista, al señor Juan Rivero, si nos podía prestar el local como para encontrarnos. Y bueno, se acercaron muchos vecinos, porque la verdad que la falta de caminos es algo que afecta mucho y la gente quiere tener al menos un mejorado de ripio. Nuestro planteo fue que nosotros no estamos en condiciones de comprar el ripio, que necesitamos hacer una implementación de trabajo entre vecinos y municipios para ver cómo podemos cooperar mutuamente y poder concretar las obras. Así que se armaron distintos grupos, depende de las calles en las que viven. Y no es un compromiso de hacerlo ya ni para fin de año, pero sí comenzar a trabajar con ellos para determinar cuánto saldría el metro de ripio para cada frentista y que ellos puedan pagar el material. Nosotros nos encargaríamos desde la municipalidad de trasladar el ripio, también de a poco, porque es cuando tenemos camiones que viajan y vuelven sin carga para aprovechar el viaje, acumular y luego de tener ese acumulado, poder hacer el abovedado de las calles, el cuneteo que corresponda y luego enripiar. Y otra cosa que hemos hablado con los vecinos es la necesidad que tenemos, que eso yo quedo con el compromiso de hablar con el señor jefe de Vialidad, de la necesidad del arreglo del ripio por ruta 20 y ruta 5, para que a los caminos vecinales los ocupen los vecinos y que nadie se traslade con camiones con carga o con camionetas con carga, porque esto es un ripio vecinal, no es de buena calidad como para que entre un vehículo con mucho peso, tampoco es para transitarlo en días de lluvia con camionetas 4x4, porque van a pasar, pero van a deteriorar el camino. Así que, bueno, una hermosa reunión, muy buena respuesta de la gente. Hubo gente que estaba muy apresurada por la información, pero este es un primer encuentro y después, bueno, ya están ahora distintos grupos según los sectores. Hay un grupo que va de la intersección de Cepeda y Primero de Mayo hacia el oeste, que se junta con otro grupo que va por Calle de las Casuarinas hacia el sur, después tenemos un grupo que va de la intersección de Primero de Mayo con lo que sería la continuidad de Calle Uruguay hasta Presidente Perón, y otro grupo que va más a salir, digamos, a lo que es la planta láctea. Entonces, tenemos distintos grupos que ya está... Hay un grupo que ya está trabajando, que es el señor Chao y el señor Ducasse, que ellos ya tienen 100 camiones de ripio pagos, 100, y que la municipalidad los está trasladando. Perdón, no son 100 camiones, son 100 metros cúbicos de ripio. 100 metros cúbicos de ripio, perdón mi error. 100 metros cúbicos de ripio que ellos pagaron como para poder hacer 100 metros de ripiado frente a sus domicilios. Y bueno, ahora a ese grupo se sumaron otros vecinos, lo que sí estamos ya con la ilusión de poder llegar hasta la ruta 5 con ese ripio. Pero claro, esto implica todo un trabajo que comienza hoy y que hay que sacar presupuestos y ver en qué condiciones pueden pagar los vecinos y demás. Bueno, es un primer paso muy positivo. Se vio muchísima gente que estuvo acá presente, así que bueno, todo eso hace a que también vayan como tomando conciencia de que entre todos se puede trabajar y se puede lograr. Eso es lo que nosotros planteamos cuando comenzamos, cuando salíamos y teníamos reuniones con la gente, que nuestra intención es trabajar con los vecinos y escucharlos. Hace un momento un señor me decía a mí, antes de poner el ripio hay que hacer las cunetas de esta manera, hay que abovedar de esta manera. Nosotros estamos para escuchar, no estamos de vuelta con la sabiduría, para nada. Además, el que vive en la zona es la persona que sabe dónde se acumula el agua, por dónde corta para pasar de un lado al otro, más allá que sigue la pendiente del terreno o un arroyito, pero el vecino sabe, entonces tenemos que escuchar a los conocedores. Así que estuvo Polo Ruiz, que también ya tiene experiencia de trabajo desde lo municipal y que pasa por su propiedad un grupo de trabajo, así que él también está sumado a ese grupo. Entonces, tenemos varias personas que ya han trabajado antes para hacer ripio, estos dos vecinos que ya compraron esos 100 metros de ripio. Entonces, tenemos distintas situaciones. Así que, bueno, estamos contentos con esa propuesta. ¿Quedó ya sugerida la próxima reunión o después se van a...? Los concejales van a atender ellos a los distintos grupos, así que los concejales quedaron para reunirse, cada uno con un grupo de a dos, de a dos concejales con un grupo separado y luego van a mantener el vínculo con el secretario de Obras Públicas. Así que, eso van a ir organizando ellos. Bueno, muchas gracias Alicia por su atención y bueno, siempre dando a conocer lo que se está haciendo aquí en Federal y bueno, en esta oportunidad en conjunto con la comunidad. Pero muchísimas gracias Mirna. Sí, la verdad que contentos por la respuesta de la gente. Muchísimas gracias.